Bueno, pues aquí estamos viendo una pipa en el fraccionamiento hípico. Vean ustedes, este socavón no existía, se formó. Se formó con el paso de la pipa y todo fue, miren cómo está de cuarteado. Hace un año vinieron los de CAP que nos cobran un dineral, según ellos desasolvaron, aquí dejaron esta línea amarilla y no hicieron absolutamente nada. Vean ustedes la línea. Absolutamente nada hizo CAP, lo único que hace es cobrarnos. Vean cómo está todo, toda la calle cuarteada. Así como se hizo este socavón, se puede hacer cualquier otro con el primer vehículo pesado que vuelva a pasar. Vean ustedes, un vehículo particular estuvo a punto de ser aplastado por la pipa y todo gracias a que CAP no hace bien su trabajo. Exigimos los colonos del fraccionamiento hípico que nos vengan a trabajar en la misma proporción en que nos cobran. También exigimos que venga CAP y que se haga cargo de levantar esta pipa y de todos los gastos que esto conlleva. Y también de que nos dejen todo perfectamente rezanado. He dicho, una ciudadana del fraccionamiento hípico está haciendo esta denuncia y exigimos justicia. Acaban de mover el vehículo queridos amigos y vean, aquí está la pipa. Ya, ahora sí, se ve exactamente el pésimo trabajo de CAP. Ah, pero qué tal son para cobrar, ¿verdad? No, hombre, pues si cada vez cobran más, claro, se tienen que llenar los bolsillos. Esto va dirigido a las autoridades pertinentes, enviado más bien a Telever, la XCU y denuncia ciudadana. Exigimos justicia. Ya, es demasiado lo que hemos aguantado. Y no nada más los del fraccionamiento hípico, no solo nosotros. Todo, Bocadal Río, está hecho una porquería. Y lo único que hace CAP, el ayuntamiento y Comisión Federal de Electricidad, es cada vez cobrarnos más. Bye.